Y maestro Y sigue El som El som Un saludo especial a nuestro amigo Marco Tulio Reynoso En la ciudad capital Ya reportándose Y nos llevamos por ahí El panorama muy alegre Dice San Pablo de Laguna Amigos de Comitancio San Pablo de Copilas Y con estos temas Vamos a dar ganas Pero de ponerse a bailar Sí señor Amigo José Y si nos echamos un tequilazo de Lea Eso Y si nos echamos un tequilazo de Lea Y si nos echamos un tequilazo de Lea Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por ver el video. Saludos a todos. Feliz, 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 feliz. Feliz, feliz. El viernes con Teresa. El viernes con Teresa. Y el sábado. Y el sábado. El domingo. Saludos a todos. Saludos a todos. Feliz, 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 feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Feliz, 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 feliz. Por eso vemos que aplausito por acá con esa música, con esos temas para todos ustedes. Vamos a continuar con más de la música, bienvenidos a toda la gente que nos acompaña por acá, un verdadero placer saludarles con mucho cariño. Continuamos que aplaseando, esos temas que vienen son tan así bonitos. Venga, ahí a través de Flash TV 502 y Progresores Torres en vivo en esta tarde, saludos. Ahí para la primera, hasta la última, para todas las chicas ahí en la pista. ¡Venga la goce! ¡Viene esto para conocer! Saludos ahí a todos los paisanos que ya se reportan a través de Progresores Torres. ¡Amor! ¡Y no te vayas chiquita! Amor No te vayas amor Por favor, por favor, por favor, te lo pedo, que te quedas amor, no seas mago, nego. Amor Amor si te alejas, no voy a morir, amor si te alejas, no voy a morir, cuando tú regreses, no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. Amor Amor si te alejas, no voy a morir, amor si te alejas, no voy a morir, cuando tú regreses, no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti. No te vayas nomasita, tú sabes que sin ti, yo muero. ¡Venga fuerza! ¡Venga Nicolás Mendoza, saludos amigos! Amor, si te quieres amor, no te ganas conmigo Lo comprendes amor, yo sin ti estoy moriando Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Esta es mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Esta es mi tumba, pero no por ti ¡Dame mambo! ¡Dame mambo! ¡Vilo! ¡Vamos a irte a la casa! ¡Yo voy a morir! ¡Vamos a irte a la casa! ¡Yo voy a morir! Cuando tú regreses, yo no salí aquí ¡Era en mi tumba, pero no por ti! ¡Vamos a irte a la casa! ¡Yo voy a morir! ¡Vamos a irte a la casa! ¡Yo voy a morir! Cuando tú regreses, yo no salí aquí ¡Era en mi tumba, pero no por ti! ¡Otra vez! ¡Rico! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! Arriba, 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 la mano arriba Un, dos, tres, cuatro Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee Y lo mamita Para que la voce, la chica Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee Y como dice compadre, oyelo Arriba, arriba Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee Eso te lee, baila te lee Guao te lee, a la punta te lee 1, 2, 3, 4, besotele, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín, besotele, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín Proceso Torres, en vivo Para Paola Vicente, como suena, como salud Guau, tilín, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín Esotilín, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín Muy bien, y para todas las chicas comiteras Muy bien Esotilín, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín Esotilín, bailatele Guau, tilín, a la punta tilín Guau, tilín, a la punta tilín Guau, tilín, a la punta tilín Saludos amigos, Marco Tulio Reynoso Con cariño, allá en la ciudad capital Con cariño también ahí para la nueva generación de Pueblo Guau Saludos muy cariñosos a Nicolón Mendoza y familia Y todos los de la punta directiva Gracias No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa atrás no mira Teniendo un mano y corriendo Yo sigo vacilando, pari todo el día Y siguelo Y siguelo Y siguelo Y siguelo Y pa y agua pa la ceja Duermos dos pastillas en la distroteca Y pa y agua pa la ceja Duermos dos pastillas en la distroteca No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa atrás no mira Teniendo un mano y corriendo Sigo vacilando, me pari todo el día Y siguelo Y siguelo Y siguelo Y pa y agua pa la ceja Duermos dos pastillas en la distroteca Y pa y agua pa la ceja Duermos dos pastillas en la distroteca Música No me importa lo que alguien te diga Viva usted tu vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pa' atrás lo mira Bebiendo, fumando y comiendo Yo sigo vacilando, party todo el día Y síguelo Y síguelo Oh, 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 oh Bebayagua pa' la seca, tu hermoso hay pastilla en la discoteca Bebayagua pa' la seca, tu hermoso hay pastilla en la discoteca Música Que bonito, que bonito, que bonito este ambiente señores Seguimos como hace la música con mucho cariño Para todos los clientes que nos acompañan Seando bienvenidos y bienvenidas Invitados a que nos acompañen En lo que realiza esta actividad con mucho cariño La música de Reina Chupolense Bien vivo Ahí para las chicas ahí, la primera hasta la última La nueva generación Eso, ya felicidades ahí Vamos a seguir entonces como lo haciendo Chupolense Chupolense Saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de ron Olvidar ese amor Un poquito de whisky Olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron Olvidar ese amor Un poquito de whisky Olvidar Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de ron Olvidar ese amor Un poquito de whisky Olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron Olvidar ese amor Un poquito de whisky Olvidar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, sácala botellas 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 que me quiero emborrachar Sácala, sácala botellas que me quiero emborrachar Pero con cuidado voy observando En mis tres espejos, ahora que no falta Aparte un conejo, voy espirando Para no chocar, hay cada cambre Por el boulevard Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, voy a pegar China, sácala botellas que me quiero emborrachar ¡Iguadizo! Esquerda derecha, rima y aprenta Esquerda derecha, esqu �' Esquerda derecha, rima y aprenta Arrima y aprenta Esquerda derecha ¡Para atrás! Esquerda derecha, rima y aprenta Arrima y aprenta Esquerda derecha, izquierda derecha Arrima y aprenta Arrima y aprenta Esquerda derecha Venga fuerza Y del sabor Saludos para la gente de San Juan, La Laguna Para el de Copa Valdez-Santay Arriba de Santa Clara, La Laguna, gracias señor Dizierta, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Dizierta, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Dizierta, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Dizierta, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Con este ritmo se mueve todo Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen 1, 2, 3, 4, 5 Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen 1, 2, 3, 4, 5 Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Llegó, llegó La llana, la llana, la llana Y arriba yo, mi aban Y la llana Y la llana Y la chona Y la chona Y como lo baila Brincadito eh Compare la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la mira y le empieza a gritar Lo mejor que la chona Para la quebradilla Y la chona se mueve Al mismo que la toque Y baila de toro Nunca me dice otro té Y gozámelo Conta en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su mariachi dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se chupa una cerveza Diario va a los bailes y se chupa una cerveza Se arranca la reina con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita 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 Y la Chona se mueve Al mismo que le toque Le baila el todo Nunca merece otro té Pero mira cómo lo baila, cómo lo goza Con la Chupolense Algo sigue Ah, ah, ah Más cariño, mis amigos A la Chupolense En los teclados el maestro Felipe Salvador Mesa Bosa 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 Cámara Bosa 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 Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Mesa que más aplaudan, le mando, le mando la niña Mesa que más aplaudan, sí Mesa que más aplaudan, no Mesa que más aplaudan, le mando, le mando la niña Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Le mando, le mando, le mando la niña Mesa, mesa, mesa que más aplaudan Le mando, le mando, le mando la niña La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate a la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate a la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota El favorito El favorito El favorito Díselo Mira cómo se mueve Eso mami, muévete Para todos los novias de San Pablo Y la gente alegre Para el ángel brasil Que la llora se mueve Al limón que le toquen Ella baila de todo Nunca merece otro hotel Voy a enseñar Que debes bailar Cómo baila el sapito Tanto brinquito Tú debes buscar Con quién brincarás Aunque estés tú solito Tú debes brincar Para abajo Para abajo Y los esquinas Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya hemos visto Podemos comenzar Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y no vamos atrás A la pan helado Para el otro día Hace un rinco alto Vamos a empezar Mega fuerza T, T Sabor A través de Flash TV 502 Por ahí Saludos Eso Y los esquinas Torres Nos hará bien Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y no vamos atrás A la pan helado Para el otro día Hace un rinco alto Es un rinco alto Te voy a enseñar Que debes bailar Cómo baila el sapito Tanto brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque estés tú solito Tú debes brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Cómo baila el sapito Tanto brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Que aunque estés tú solito Tú debes brincar Somos reina Somos reina chipolense Somos reina chipolense Tanto brinquitos Tanto brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque estés tú solito Tú debes brincar Saludos a Saludos a Venimos a Venimos a Todos y más Allá en Santa Cruz A la una So Bienvenido compadre Ahora adelante Hace un poco más Ahora adelante Hace un poco más Hace un poco más Hace un poco más Con quien brincarás Aunque estés tú solito Tú debes brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Cómo baila el sapito Cómo baila el sapito Cómo baila el sapito Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque estés tú solito Tú debes brincar Ya te vas Ya me voy Te voy a ver Gracias, gracias Vamos Eso fuerte, fuerte Los aplausos ahí Para las chicas Ahí en la pista En esta tarde Súper especial Vamos a seguir ahí A la Grandos Corazones En esta tarde Con nuestra música De reina chipolense En vivo Para complacer ahí A las chicas Venga Esto viene a continuación Con mucho cariño Venga Un, dos, tres, cuatro Y buen viernes Y estos cervecitos Ya lo saben El mío no Ya sabían Esta fiesta está muy buena Porque el viernes ya llegó Ya los patas se preparan Para armar el barrandón Mientras las llamadas Mientras los whatsapps Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Te quita tabaco y ron En la noche voy al party A gozar del vacilón Como a doble party Misofron y party Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Mueve, muévelo Mueve, muévelo Y seguro que sí Muevelo Un, dos, tres, uno El viernes el viernes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Bailando con ella Sí, sí, sí Y con la chupolense también El viernes el viernes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Y la mega fuerza Sí, sí, sí Conoce más sabor Un, dos, tres, cuatro Mira cómo nos baila Me le perco lo que pida Y que siga la borrachera Hoy vemos en otra parte Esta cosa está muy buena Mientras las llamadas Mientras los whatsapp Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron En la noche voy al party A gustar del vacilón Hoy vamos a bailar Tal vez vamos a chupar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo Mueve, muévelo Me cuesta Al baboso no le pasa Muévelo La situación Un, dos, tres, cuatro El viernes es viernes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Bailando con ella Sí, sí, sí Hasta que el sol salga Es viernes es viernes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí La chupulina chupulina Esto se sigue Tomás y más sabor Ajá Ahora sí Ahora ven para La acción Católica de San Pablo La leyenda Ajá Ey, ey, ey Pero qué bonito, qué bonito Qué bonito Es estar compartiendo nuestra música Con todos ustedes mis amigos Estarando a Estar pasando muy bien Ahí para las chicas En la pista de baile Muchas felicidades A toda la gente pauleña Esta es la historia De los amantes de la pista Y nos vamos a la conferacha Dejarse como una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y conviviente Tengo noventa años Y ella apenas tiene veinte La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la pista del lugar Y fue que sobre mi carro La pista de por mi atrás Y fue que está al otro lado A mi novia y la puerta Y fue que sobre mi carro La pista de por mi atrás Y fue que sobre mi carro Y fui pa' el otro lado A mi novia abrí la puerta Y bueno, en el momento que le iba abriendo la puerta Del carro a mi novia Unos señores que se encontraban allá En un segundo piso Me gritaban Señor Señor La pista, la pista, la pista, la pista Y yo les respondí La pista, la pista Ahí no me dicen cuando La pista, la pista Ahí no me dicen cuando La pista, la pista Ahí no me dicen cuando Yo solamente lo hago Yo solamente lo hago Cuando como se dice Claro Yo solamente lo hago Yo solamente lo hago Yo solamente lo hago Unos señores que se encontraba La pista, la pista, la pista Ahí no me dicen cuando La pista, la pista Ahí no me dicen cuando La pista, la pista, la pista 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 La pista La pista La pista La pista Gracias por ver el video.